La Corte Suprema de Justicia abre proceso penal contra Armando Benedetti por enriquecimiento ilícito. Al parecer, el capital del congresista Barranquillero incrementó en cerca de 3 mil millones de pesos gracias a ingresos que no provendrían de su labor como legislador. Varios giros al exterior y compras de apartamentos lo habrían delatado. La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia informó este jueves 11 de marzo que llamó a indagatoria al hoy senador de la Colombia Humana Armando Benedetti para esclarecer acusaciones en su contra por un presunto enriquecimiento ilícito. De acuerdo con el alto tribunal, el parlamentario aumentó su patrimonio en casi 3 mil millones de pesos gracias a dinero que al parecer no proviene de su labor como congresista de la República de Colombia, cargo que ha ostentado durante casi dos décadas. Para avanzar con dicha investigación, la Corte Suprema también solicitó información sobre las cuentas bancarias que Benedetti tiene en Estados Unidos, reportó el diario El Espectador. Ordenan indemnizar a dos hijas del senador Gustavo Petro por chuzadas por los daños causados por los seguimientos ilegales de los que fueron víctimas Gustavo Petro y su familia. Vale la pena recordar que esta sentencia es del año pasado, 19 de febrero de 2020, cuando se determinó que el DAS, el DAPRE y la UIAF eran responsables por los daños provocados a Petro y a su familia. Por las chuzadas. Sin embargo, en esta sentencia no se incluyó a dos de sus hijas menores, Antonella y Sofía Petro Alcocer, por lo que en esta decisión se dijo que a ellas se les debe reconocer el mismo monto de perjuicios por los que fueron indemnizados los demás hijos, es decir, 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, amigos, que nosotros los colombianos de nuestros impuestos, con nuestros impuestos, tenemos que pagarlos los errores de Álvaro Uribe Vélez. Este pago, según el tribunal, deberá hacerlo en un 45% el DAS, en un 45% el DAPRE y en un 10% restante la UIAF, la Unidad de Información y Análisis Financiero. Roy y Benedetti traicionaron a Uribe y pronto lo harán con Petro. María Fernanda Cabal atacó al senador Benedetti después de proponer moción de censura a ministro Molano. El que se merece la moción de censura es él, dijo María Fernanda Cabal. Después de que se supieran más detalles del tema de los colombianos de edad en el bombardeo contra las disidencias de Gentil Duarte y de la desafortunada declaración en la W Radio del ministro Molano, Armando Benedetti, pidió que se le hiciera una moción de censura al ministro de Defensa. Roy Barreras y Armando Benedetti han sido dos transformantes en la política nacional. Ambos arrancaron como uribistas acérrimos, luego fueron santistas y ahora forman parte de los petristas. Por eso, María Fernanda Cabal cree que será cuestión de tiempo antes de que terminen abandonando a Petro o tomándose para ellos la colombia humana. Este es el trino. El que se merece la moción de censura es Benedetti. Por descarado, igual que Roy, traicionaron a Uribe, a Santos y pronto lo harán con Petro. El que se merece la moción de censura es Benedetti.